¡Mexicanos unidos! ¡Donde a tu bandera con el corazón! ¡Mexicanos unidos! ¡Vamos a apoyar a nuestra selección! Ya llegó la hora, ven ponte a la verde ¡Vamos mexicanos todos a apoyar! ¡Con todas las fuerzas, compasión y entrega! ¡Con el corazón vamos a gritar! ¡Oe, oe, 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 por la selección! ¡Oe, oe, 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 que haremos un gol! ¡Oe, oe, 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 en este mundial! ¡Oe, oe, 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 no nos ganarán! ¡Oe, oe, 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 el tiempo lleno! ¡Oe, oe, 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 de la selección! ¡Oe, oe, 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 con buena compasión! ¡Oe, oe, 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 seremos campeón! ¡Vamos, vamos, México! 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 ¡Ya llegó la hora! ¡Ven, ponte a la verde! ¡Vamos mexicanos todos a apoyar! ¡Con todas las fuerzas, compasión y entrega! ¡Con el corazón vamos a gritar! ¡Oe, oe, 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 por la selección! ¡Oe, oe, 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 queremos un gol! ¡Oe, oe, 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 en este mundial! ¡Oe, oe, 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 no nos ganarán! ¡Oe, oe, 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 el tiempo lleno! ¡Oe, oe, 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 de la selección! ¡Oe, oe, 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 por la selección! ¡Oe, oe, 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 seremos campeón! ¡Vamos, vamos, México! ¡Vamos, vamos, México! ¡Vamos, vamos, México!